Y ahora con ustedes, un lucero, no, 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 un lucero no, el lucero de México. Muchachos, me equivoqué contigo. Un, dos, tres. Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo macho. Con muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia y tené el silencio por no turbar tu rezo que para mí es sagrado. Por tu carita buena y tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo un grado. Pero qué triste realidad le has ofrecido. Qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe, Dios, por qué te puso en mi camino? Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! conmigo. Vas a extrañar mis besos en los brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. No me amenaces, no me amenaces. Cuando estés decidido a buscar otra vida, vos agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Te vas, porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera, te vas. te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te ves en otros labios, para que me compares, hoy como siempre. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver, aunque sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas, de neveras. Qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que yo no me quieras. Ya me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos, esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches, ni me hables de frente. Simplemente, la mano nos damos, y después, que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. ¿Qué? ¿Qué? Igual usted ya me soltó la rienda, entonces no tiene ningún derecho a hacerme reclamos. Tú empezaste, Rosario, tú empezaste. No, yo no empecé nada. Usted empezó sentando Virginia en sus piernas. ¿Pero qué te pasa? No, 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 tampoco me cierres el refrigerador, que yo también quiero agua. Bueno, pues bójale usted. Bueno, pues a eso voy, a eso voy, a eso estoy. Y entonces estoy que me voy, y que me voy, y que me voy, y que no me he ido, ¿no? Sí, pues como le parece que sí, porque desde que llegó acá está que se va, pero mire, aquí sigue. Sí, pues no te hagas ilusiones porque ya pronto me voy. ¿Sí? Pues entonces me avisas para ayudarte a hacer las maletas. No, 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 tampoco me toques. Pues entonces me avisa para ayudarles a hacer las maletas, mejor. No, te necesito. Perfecto, entonces hágalas ustedes. ¿Listo? Eso es lo que pienso hacer. Niños, 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 a ver, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Ella empezó. Ah, por lo menos están de acuerdo en algo. Pero la próxima vez no me armen ese maromero que me armaron en la tarima sin avisarme. Yo soy un abuelo. Pasé toda la noche en una clínica. Tengan consideración conmigo, un par de mocosos. Está bien, también sigue. Ella empezó. No, no, sigue. Yo no he empezado nada. ¿O es que acaso qué quiere? Que le cuente la historia de cómo se le embolataron un par de piernas por ahí anoche. Bueno, ya, ya, por favor, ni una palabra más. Usted, cierre el pico. Y usted, se da una ducha de agua helada. Por favor. Así quedamos. Así quedamos. Así quedamos. Entonces, cuando hay casa. La Paz. Escribete. La Paz. Gracias.